Señor Morelos, levantar un ejército de la nada es una lucha de titanes. Un jurado pueblo ahora convertido en un general. Hermanos, hemos dado un gran paso a nuestra lucha. Y cada vez se acerca el día en que nuestra nación se levante para decir que es libre. ¡Es momento de unirnos en una sola causa! ¡Nuestra independencia! ¡Nuestra independencia!